Todos los que hemos visto a Cobra Kai hemos visto un nivel de fuerza de todos los peleadores, pero hay uno el cual nos hace pensar lo fuerte que puede llegar a ser, y estoy hablando de Sean Payne, el gran ausente de la temporada 5, por ello en este video te diré que hubiera pasado si Sean Payne estaba en la temporada 5, así que vamos a ello, pero antes de continuar te invito a suscribirte si no lo has hecho, dale like al video y comentar que piensas de este que hubiera pasado, ahora si, iniciemos con el video del día de hoy, No Mercy. Sean Payne es un peleador nato, desde antes de entrar a la prisión este ya contaba con cierta habilidad de pelea callejera, cuando enfrento a Robby le dio pelea al grado de empatar con él, tengamos en cuenta que Robby para él en ese entonces estaba en un nivel de karate muy alto, y luego llegó a la final de LOL VAL, además de que le dio pelea a Miguel en su prime, por lo que Sean Payne y él dieron una buena pelea. Ahora bien, en la temporada 4 vimos como Sean hizo acto de presencia aconsejando a su pequeño hermano Kenny, a quien le dice que busque a Robby para poder aprender karate y que se defina de sus bullies, con todo esto uno pensaría que Payne regresaría en la temporada 5. En esta historia Sean Payne entraría en la temporada 5 del capítulo 8, donde Kenny se enfrentaría a Hawk por el pase del Sekai Taikai, ya que aquí Hawk se denominaría automáticamente y Daniel y Johnny aceptarían, diciendo Hawk que defendería su título de campeón, cosa que haría dudar al mismo Terry Silver sobre el potencial de pelea de Kenny. En esta historia, haremos más realista la situación, donde Kenny, desesperado por no saber qué hacer, ya que él mismo sabe que no podría hacerle frente al campeón de LOL VAL, recubriría a su hermano Sean, por otro consejo. Recordemos que para este punto Sean Payne está libre, solo que no vive en la casa con Kenny, ya que él decidió irse con su pandilla. Sean le preguntaría quién es Hawk, a lo que Kenny le explicaría que él ha sido uno de sus bullies. Sean, enojado, le diría dónde podría encontrarlo, a lo que le diría que en Miyagi-Do Karate. Pasaríamos a la escena donde hablan con los tres chicos para decidir quién es el peleador para representar su dojo, solo que en esta historia esta plática solo es para Hawk, a quien le dicen que todo depende de él y de Sam para llegar al torneo más grande de todos. Hawk, al irse de Miyagi-Do, se toparía con la pandilla de Sean Payne, solo que llevan máscaras. Todos atacarían a Hawk, pero este se defendería bien de los cuatro acompañantes de Sean, para después amenazar a Sean, cosa que este ataca con todo su arsenal a Hawk causándole daño, haciendo que Hawk caiga al igual que Rob. Sean Payne golpea brutalmente a Hawk, que lo dejaría inconsciente afuera del dojo. Este se marcharía junto a su pandilla, mientras vemos como Sam sale corriendo a ver qué pasa a lo lejos, y ve a Hawk tirado. Con esto Hawk aún quería ir representando a los dojos, pero perdería ante Kenny, dada la paliza que recibió, teniendo aún más sentido su derrota. Hawk advertiría a todos que fue atacado brutalmente por un tipo alto y muy fuerte, todos pensarían que fue cosa de Cobra Kai, por lo cual pensarían que ya no lo verían más, dado que ya consiguieron lo que querían. Sean le diría a Kenny que si vuelve a necesitar su ayuda lo llame, cosa que Kenny se haría en el capítulo final, cuando Kenny llamaría a su hermano de nuevo para que pelee contra todos, dado el aviso de Mitch, el informante, revelándose que él fue quien atacó a Hawk, y Hawk querría su revancha, pero sería inútil. Rob y Sean pelearían de nuevo, pero Sean es más fuerte ahora. Miguel lo intentaría, pero Kenny lo bloquearía, todo culminando con el mismo final, solo que Sean se iría corriendo porque no quiere problemas con la policía, pero al final será contactado por Kim Dalyon para poder entrenarlo e ir al torneo más grande, el Sekai Tai Kai, terminando así la temporada 5 de Cobra Kai. Y dime que piensas de esta historia, ¿tiene más sentido para ti? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te gustarán, nos vemos en la próxima, chao.